La lluvia y siete novias para siete hermanos Fue Michael Phillips crítico de cine del periódico Chicago Tribune, quien publicó la noticia en su cuenta de Twitter, confirmado por uno de sus hijos. Esta mañana, el director Stanley Donen murió a los 94 años. Donen fue considerado como uno de los maestros del género musical ya que estuvo detrás de obras emblemáticas de este tipo y la más representativa según los expertos fue Bailando bajo la lluvia. Otras películas sobresalientes que dirigió son «Una cara con ángel», «Al diablo con el diablo», «Un día en Nueva York» y «Dos en la carretera». Con esta última obtuvo la concha de oro del Festival de San Sebastián. El 13 de abril de 1924 en Colombia, Estados Unidos, nació Stanley Donen y desde muy pequeño demostró su preferencia por el cine y los musicales. Fue la admiración que sentía por el bailarín Fred Astor, lo que motivó a Donen a tomar clases de danza a los 10 años de edad. Durante su juventud se mudó a Nueva York para conseguir un papel como bailarín en la producción «Pal Joey», en Broadway, donde conoció a Jim Kelly, quien le ofreció trabajo como asistente de sus coreografías. Ambos formaron una de las parejas artísticas más fructíferas de los años 50 y dirigieron juntos varias comedias musicales, entre ellas «Siempre hace buen tiempo» y obtuvo dos nominaciones al Oscar. En 1969 rodó una comedia de temática gay con Richard Burton y Rex Harrison que llevaba por título «La escalera». La película pudo estrenarse 10 años después. También realizó el musical «El pequeño príncipe», basado en «El principito», el cuento de Antoine de Saint-Exupéry». ¡Suscríbete al canal!